No es fácil, señor Dima, comer coco y chiflar al mismo tiempo. Mire, Genaro me va quitando el puesto de algo, compadre. Oye, aprovecho un día, repito, un saludito a mi queridísima abuela que está allá en sintonía, dice, orgullosa de ver a su nieto más guapo que tiene. No, no soy yo, es mi hermano que está allá en el público, tranquilo, no soy yo. Saluda, abuela, te quiero. Oiga, muchachos, atención porque aquí, miren, déjeme ponerme el sombrero al estilo de mi tío Rutilio, a lo perequero, porque nos vamos en dos pies, controversia de altura libre, sin pies forzados para que se espeluquen estos muchachos en el torrente del gallino, picao, picao, picao de Palamá. Arranca Willy. Up, 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 up. Arranca Willy. Up, 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 up No se vuelva loco O le doy un soplamoco Solo para que se calle Voy a tirarlo a la calle Con una mente ligera A mí nadie me supera Cantando a decirles voy Cantando en el día de hoy ¡Guerrera es la berraquera! ¡Muchachita, aquí estás sueño! ¿Qué es lo que pasa, Rerano? ¿Qué es lo que pasa, Rerano? Ahora te contesto así Cuando usted me pegue a mí Se le va a caer la mano Gracias doy al soberano O vaya un beso cantó Mejor dicho entre platos Y es más decirles quisiera Que Rerano es la berraquera Eso aquí ya se acabó ¡Opa! ¡Llegué yo! ¡Opa! Que me voy con ella Con la mañaniza Que me voy con ella Oiga la mujer bonita Ahí está la barra mía Ahí está la barra mía Que nunca compré de un fraude Y por cierto a mí me aplaude Por mi enorme ortografía Tienes la mente vacía Tienes la mente vacía Tienes la mente vacía Tienes la mente vacía Y eso lo sabe mi Dios Que yo se improviso en pos En este bello lugar Y hoy lo vine a demostrar Que me lo gano a los dos Hoy se sabe quién es quién Hoy se sabe quién es quién Genaro deja la bulla Tú tienes la barra tuya Yo tengo la mía también Yo improviso sin desdén Yo soy de la tez morena Decirlo vale la pena Máte lo expreso enseguida Yo me atrevo a dar la vida Por mi pueblo de la arena Guitarrita quita sueño Yo no soy un estudiado Yo no soy un estudiado Pero mi mente lidera Por eso envaino a cualquiera Solo con un sexto grado De lo que te ha pasado Sabes que llevo el compás Soy un muchacho dudás Me lo dicho muy ligero Hay dos hombres guerrilleros Y un viejo que está de masa Que me voy con ella Que me voy mañana Por la mañanita Oiga a la mujer bonita Mañana me voy con ella Me tratan de confundir Me tratan de confundir Para que yo me equivoque Pero yo voy en el choque Tan solo pa' destruir A ti te voy a decir A ti te voy a decir Dentro de este país Yo soy un hombre feliz Delante de los testigos Pa' que te enfrentes conmigo Te falta materia gris Suena la campana ¿Y qué dice la gente de Veragua? La gente de Colón Y la gente de la arena Mucho lujo Esto está duro Cholo Bernal Adelante Bueno Muchachos miren Por algo ustedes los tres Están aquí en esta final De las siete galas De las siete cantaderas Que hubieron O que se hicieron Ustedes los tres ganaron En algún momento Y quedaron de segundo Quedaron de tercero Pero ustedes tres Llegaron a ganar Y por algo es que están aquí Mira Willy Se prestó el primer verso Que hiciste Para aplicar Un recurso literario Que se llama Antanaclásis Cuando usaste Calle y calle Pero calle era de callar Y el otro calle Que era de la vía Y te felicito Porque te quedó muy bien Ese recurso El segundo En la segunda estrofa Y me gusta Que ustedes todos Por algo trajeron A su pueblo Para que lo utilicen Y ustedes Ese pueblo Tienen que estar orgullosos De ustedes De los tres Amigo Alquimedes La primera estrofa Que hiciste La hiciste Totalmente improvisada Te felicito Le respondiste Lo que te dijo El pollo Todo el verso Se lo improvisaste Cuando te dijo Que te iba a pegar Cuando dijo Que Herrera Es la berraquera Y todo eso Tremendo verso Hiciste Además de eso Me gustó Que llamaste a tu pueblo En la segunda estrofa En el séptimo verso Si hubo un cancaneo Ahí para agarrar Audaz Que hubo ese pequeño Traspié Y para eso Estamos aquí Para decirlo El amigo Genaro Como dicen ustedes Ha mejorado Notablemente Y te quisieron Confundir Y si te confundieron Un poquito Porque no dejaron Que desarrollaras La saloma Como lo ibas a hacer Y tuviste que cortarla Pero hiciste Unos tremendos versos Y me gustó Que se lo dijiste En la cara A los dos Porque ustedes están ahí Para boxear Y felicidades Así mismo se hace ¡Gracias! 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 ¡Gracias!